Este dimecres, los deseos, los por, los planes de futuro, la vida en el pueblo más volgut. Caromina, qué sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Se lo contamos? Pero nos tienes que prometer que no dirás nada hasta que seas seguro. Va, dejaros de secretitos. Núria es una dona preciosa, inteligente, buena gente. Pero que no es como tú, Marta. Vio el final de temporada de La Alquería Blanca.